Muchísimas gracias compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto informarle ya cómo van a estar las temperaturas para este fin de semana. Le comento las condiciones actuales que son de 15 grados centígrados para esta hora de la mañana, mientras que el viento se encuentra en calma con una humedad del 91% y vemos que la presión atmosférica el día de hoy es de 1014 milibares. Para los diferentes puntos del área metropolitana, dependiendo de donde usted nos esté viendo, la temperatura es la siguiente. 13 grados ya marcando para Santiago, mientras predominando en Juárez, Cadereyta, del otro extremo en García. 14 grados que nos espera tanto para el centro del área metropolitana, Guadalupe, San Pedro, también para Santa Catarina con 15 grados centígrados, oscilando entre 15 y 16 para Escobedo, San Nicolás y Apodaca. Vemos que para el área cetricola las temperaturas son algo frescas, frías por el momento, así que manténgase abrigado. Vemos 10 grados para Doctor Arroyo, mientras para nuestros vecinos de Saltillo, Allende en 12, entre 12 y 13 grados, oscilando también para Sabina Sidalgo. Mientras ya para Ciudad Victoria, Monclova, 14 grados y para los sectores de Anáhuac, Colombia con 15 sin descartar Montemorelos y los 16 grados ya para los sectores de Linares y Reynosa. Le platico que para la jornada el día de hoy, bueno, se espera y continúa la probabilidad de precipitaciones en partes aisladas del área metropolitana. Maneje con precaución. Vemos el cual día de hoy llegamos a una máxima alrededor de los 18 grados y para esta noche descenderá el termómetro a los 16 grados centígrados y continuando con esta probabilidad de precipitación. Vemos para el día de mañana, cambian las condiciones meteorológicas mínimas de 16 grados máximas, llegando a alcanzar a los 26 grados centígrados, muy agradable, con escasa nubosidad presente. Para el inicio de jornada laboral, vamos a ver qué es lo que nos espera. Ya, mínimas de 14 grados, máximas de 16 grados centígrados, condiciones de cielo completamente despejado, que predominan tanto para el día lunes y el día martes. Nada más que vemos que el martes la mínima es de 15 grados y la máxima de 25 grados centígrados. El miércoles, escasa nubosidad, mínimas de 11 grados. Vemos el descenso otra vez nuevamente, las temperaturas máximas de 21 grados. Probabilidad que se abre de lluvia para el día jueves, mínimas de 10 con máximas de 20 grados. ¿Y qué es lo que está pasando en la imagen del radar? Vemos cómo el frente frío ya, número 33, se va alejando por el Golfo de México, pero vemos cómo ingresará, convirtiéndose ya en un estacionario. Vemos cómo también se origina uno nuevo, un nuevo frente frío, que viene ingresando por el norte y noreste de la República Mexicana. Este atravesando el país vecino y trayendo una masa de aire polar. Así que prepárese. Por eso las temperaturas que vienen en descenso para el día de hoy, pero cambiarán para el día de mañana. Vemos las temperaturas ahora sí para Hermosillo, 27 grados, temperaturas máximas. En Juárez, condiciones de cielo completamente despejado que predominan también para Chihuahua y Tijuana. Máximas en Mazatlán de 24 grados. Para la región noreste, ¿qué nos espera? Observamos para Torreón, vemos probabilidad de precipitación. Tanto también para nuestros vecinos de Saltillo. Así que maneje con precaución si tiene pensado ir para aquellos sectores. O también venir, pues bueno, la carretera está resbaladiza. O sea, vemos en el cual, pues bueno, ya 27 grados es lo que marca en Saltillo. Mientras, para la mesa centro, ¿qué nos espera? Estabilidad en temperaturas en gran parte. Veracruz, máximas de 26 grados. Igualmente para Oaxaca. Para Ciudad de México, la mínima es de 13, máximas de 21 grados. En Acapulco, vemos condiciones de cielo completamente despejado. Máximas de 32 grados. Y para la península de Yucatán, observamos estabilidad en las temperaturas máximas de 30 grados. En Tucho, Gutiérrez y Mérida. Mientras, para Campeche, llegamos a los 29 grados. Y en Cancún, a los 27, con escasa nubosidad presente. Le platico que el siguiente cambio de fase lunar será ya este sábado, primero de febrero, a cuarta creciente, a las 19 horas con 42 minutos. Hasta aquí llegó mi reporte del clima, por supuesto, comentándole toda la información a detalle. Vámonos con más noticias del otro lado del estudio. Vámonos con más noticias del otro lado del estudio.